¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa si el negocio crece en el caso del restaurante? ¿De boca en boca? Ya sea para un restaurante, ya sea para una empresa que trae productos, accesorios para celulares, para agencia y viaje, de todas maneras, el CRM es importante. En general, para cualquiera que manejemos clientes que en el futuro puedan regresar a nuestros negocios. ¿Correcto? A ver, ¿qué otros proyectos tenemos en clase? Para de repente conversarlo un poquito y de esa manera hacer algunos ejercicios aplicados. ¿Por ahí? ¿Cuál es su nombre? Michael. Michael. ¿Qué negocio? Un cartelar. Correcto. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Es mío de 25, 25 años. Ya. Factor C. Principalmente de la de donde va. Va a ser en la noche, en el día. Todo el día. Mañana. Todo el día. Ok. Ya, entonces vamos a trabajar ahí algunos sistemas. ¿Quién más de la clase quiere poner su proyecto? ¿Por ahí se anima? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, para los que recién han llegado, un poquito, voy adelantándoles esto de acá. Decíamos nosotros que un primer paso es justamente recopilar información. Esa recopilación de información puede ser información física, en el local, puede ser por teléfono, puede ser en una página web, puede ser en una página en Facebook. Hay muchas maneras. Pero vamos a empezar de lo más sencillo, que es el uso de internet. Formularios, en este caso, electrónicos. Y les había comentado de que tenemos tres alternativas justamente para pedirles información. Empecemos por mi favorito, que en este caso es Buffo, ¿correcto? Buffo es una plataforma que te permite crear formularios y tiene una versión básica que hasta 500 correos puedes recibir al mes y no tiene costo. Entonces, lo que se tiene que hacer simplemente es entrar a esta página. Ustedes no lo pueden ver un segundito. A ver, ahora sí. Entonces, entramos a gufo.com, ¿correcto? Voy a hacerlo un poquito más grande para que todos puedan ver la página. Ahí está el enlace, gufo.com. Y vamos a crear un formulario y vamos a ver varias alternativas para que podamos mandar ese formulario. ¿Correcto? Entonces, como en toda página se tiene que crear una cuenta. En este caso ya lo hicimos. Vamos a pasarles algunos manuales. Justo lo hemos preparado ahorita. Les voy a mostrar un adelanto. Tenemos varios manuales que hemos preparado para ustedes. Para que de repente no se cansan en escribir tanto hoy día. Digamos, para que puedan atender con calma. Hemos creado varios manuales justamente para que ustedes puedan hacer todo esto que estamos trabajando. ¿Correcto? Entonces, creo una cuenta en gufo. Eso está en el manual. Es bastante sencillo en realidad. Pero lo que queremos trabajar ahorita es básicamente cómo hacemos un formulario y cómo lo integramos. En una página en Facebook, como el caso de usted. En una página web, como el caso de ustedes. Y de repente otras maneras vamos a trabajarlo. Bien. Entonces, a ver. Empecemos con un voluntario. De repente puede ser el caso de la agencia de viaje. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, vamos a trabajarlo. ¿Correcto? Me avisan para hacerlo más grande. Bien. Entonces, solamente un poquito para que vean, digamos, cómo queda esto de acá. Nosotros en mi empresa propia tenemos, trabajamos con gufo inclusive. Y esto es lo que hacemos nosotros. Voy a hacerlo un poquito más grande para que todos lo podamos ver.